Me llamo Norma Fernández, tengo 50 años, soy niñera, mi club de fútbol es Racing Club. Siempre en mi casa, porque somos una familia de Racing todos, soñamos con ese momento. Emociones, yo ya me emocionaba porque ya estaba así y fue una emoción muy grande. Mi viejo, yo ya nací, ya era mono, había otra opción que ser de Racing y hoy ya no está y bueno. Ojalá que en algún lado él pueda estar viéndome, que estoy acá, estaría muy orgulloso. Tuvo un problema con la obra social y yo decía, bueno, ojalá que no se solucione. Y que se suspenda para otro día para decir yo, de una que iba a ir a festejar, pero no pasó. Estaba en la habitación ya de la clínica, acostada con suero y estaba dolorida y con lágrimas. Sí, no podía creer. Yo estaba sola en la habitación, no recuperándome. Ahí estaba la ventana abierta y empecé a escuchar los cohetes. Me enteré que salió campeón Racing de esa manera. No me lo dijo nadie, me lo dijo el festejo de la gente. No solamente una, porque fue el nacimiento de mi hijo que era muy deseado. Muy deseado era el campeonato de Racing también. Era como casi algo paralelo. O sea, yo siempre le decía, vos tenés que ser de Racing porque naciste ese día que Racing salió campeón. Nunca pensé que él se iba a ser tan fanático. Eso sí fue una sorpresa, como al estar acá también. Hoy nació un hincha de Racing, decía él, lo que se cuelga en las puertas de las clínicas. Nunca me imaginé que uno de mis hijos iba a nacer ese día. Para que después de 35 años Racing empata y es el campeón. Está Racing festejando el círculo central con sus jugadores. Yo creo que de Racing nacemos, nacemos, nacemos. Gracias por ver el video.